...políticos, la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres para acceder a cualquier espacio de los órganos de gobierno. Es más, el artículo 147 de la Constitución Política del Estado señala claramente que en la elección de los asambleístas se garantizará la igualdad de participación de hombres y mujeres. Entonces, en virtud de ello, la ley 026 ya establece aquellos aspectos a detalle que le dan cuerpo y objetividad a lo que señala la Constitución. Sobre el segundo punto, el artículo 149 de esta ley fundamental claramente señala la edad para aquellos candidatos que se van a presentar a la Asamblea Legislativa, tanto en su componente, senadores, senadoras, diputados, diputadas y representantes especiales. Y establece como uno de los requisitos fundamentales el haber cumplido 18 años de edad al día de las elecciones. Para presidente y vicepresidente, el artículo 167 de la ley fundamental señala como edad 30 años cumplidos al día de la votación. Por lo tanto, esos aspectos están incorporados en la Constitución y el órgano electoral tiene que aplicar aquello que está señalado. Retomando el punto de la elección de asambleístas en igualdad de condiciones, la propia norma señala ya, además, que debería garantizarse la paridad y la alternancia en la Constitución, fundamentalmente de la lista de candidatos en todas las instancias, tanto en su Cámara de Senadores como en su Cámara de Diputados. Y se introdujo aquí en Bolivia la elección de los representantes supraestatales. Lo propio para estos cargos también debería cumplirse la paridad y alternancia. Excelente. Entonces, retornando un poco al tema de la paridad de género. Hemos escuchado en los medios, ya desde la mañana, cuál iba a ser ese procedimiento, digamos. Tenemos entendido que inclusive se van a utilizar nuevas tecnologías para hacer todo el proceso de inscripción. No sé si nos puede explicar, digamos, para poder entenderlo mucho mejor. El Tribunal Supremo Electoral desarrolla una aplicación informática con la finalidad de facilitar el registro de los candidatos y el trabajo que tienen que llevar adelante las organizaciones políticas. Esta aplicación informática responde a lo que señala la ley. En este caso, la ley 026. En sus dos componentes. Tanto diputados como senadores. La ley, bueno, pues, señala que para la elección de presidente, para el registro de presidente y vicepresidente hay determinados requisitos, pero en este caso no se aplica la paridad y alternancia. Toda vez que ambas figuras no cuentan con suplentes y las funciones que cumplen son diametralmente opuestas. El vicepresidente con funciones, bueno, en la asamblea legislativa y el presidente con funciones en el órgano ejecutivo. Entonces, la norma, pues, no señala la alternancia para estas, alternancia y paridad para estos dos cargos importantes. Tal cual manifeste el artículo 147. Sí, dice, se garantiza la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres. Y la norma, ¿no? Identifica dos escenarios. El escenario de la Cámara de Diputados y el escenario de la Cámara de Senadores. Me refiero en concreto a la ley del régimen electoral, que tiene como número la 026. En la Cámara de Diputados tenemos tres tipos de representación. La representación uninominal, la plurinominal y la especial. ¿Y qué dice el artículo 11 de la ley 026? Con referencia a la circunscripción uninominal. Al menos, bueno, se tiene que cumplir la paridad y alternancia y, además, establece que al menos el 50%. El 50% de los escaños, de los curules titulares, deberían corresponder a mujeres, un primer elemento. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? En la elaboración de las listas y que está incorporado en el sistema informático que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Cuando la cantidad de escaños uninominales es par, se cumple la paridad y alternancia en 50% varones y 50% mujeres. Pero cuando la cantidad de escaños uninominales es impar, entonces, necesariamente, para cumplir ese precepto legal de al menos el 50% debería corresponder en cuanto a titularidad a las mujeres. En estos casos, sí o sí, la primera titularidad debería ser incorporada una mujer, porque solamente así se cumple el 50% que establece el artículo 111 en cuanto a la construcción de las listas de candidatos para diputaciones uninominales. Y tenemos departamentos, por ejemplo, el Departamento de la Paz tiene 14 escaños uninominales. Es número par. Por lo tanto, pues acá 7 van a ser en condiciones de titularidad, 7 mujeres, 7 varones. En el Departamento de Santa Cruz son 13, es número impar. Número impar. Entonces, la lista de los que presenten las organizaciones políticas en el caso del Departamento de Santa Cruz debería empezar por una mujer, porque solamente así pues se establece que hay al menos el 50% de mujeres. Porque si tomamos así aritméticamente el 50% de 13 sería 6.5. Y como no hay 6.5, entonces 7 tiene que corresponder, eso cumpliría eso de al menos del 50%. En el caso de Cochabamba, lo propio, entonces la lista de candidatas, candidatos uninominales debería iniciarse registrando a una mujer. En la primera titularidad, por cuanto la cantidad de escaños uninominales son 9. Este hecho se reitera y se repite en Potosí, que tiene una cantidad de escaños uninominales impar, 7, en Chukisaca 5, Oruro, Tarija, Beni y Pando tienen cantidad par. Entonces, en esos casos sí se cumple el 50%. Pero a la vez, el artículo 58 de la propia ley 026, cuando se refiere a la elaboración de listas o a las candidaturas para la representación plurinominal, señala claramente que debería elegirse tomando en cuenta los criterios establecidos en el artículo 11, donde se habla fundamentalmente de la paridad y alternancia, la paridad par, hombre-mujer. Pero además, si la cantidad de escaños totales es impar, se dará preferencia a la asignación a una mujer. Entonces, operativamente esta asignación de escaños, bueno, se presenta de igual forma que en el mecanismo de elaboración de listas de las circunscripciones uninominales. En el caso de plurinominales, si la cantidad de escaños es par, bueno, el 50% se cumple. Pero si es impar, entonces se dará preferencia a otorgarle esa titularidad a la mujer. En estos casos también, pues, las organizaciones políticas deberán presentar su lista de candidatos en la primera titularidad incorporando una mujer. En casos, reitero, ¿no?, de cantidades de escaños plurinominales impares. Y para las representaciones de los pueblos indígenas, vale decir, las circunscripciones especiales, también se tiene que cumplir el precepto de paridad y alternancia. Pero independientemente, tienen dos escenas, o puede ser la primera candidatura mujer, o puede ser independientemente varón, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que en un primer momento ellos se acuden a sus usos y costumbres, vale decir, normas y procedimientos propios para elegir a sus candidatos, pero el primer momento en que ese candidato, elegido a través de criterios propios de los pueblos indígenas, se registra en un partido político, entonces ya empieza, digamos, a operacionalizarse aquellos requisitos y condiciones establecidos para la elección de diputados, en su componente especial, pero, reitero, cuidando la paridad y alternancia. Lo propio en senadores, perdón, en la Cámara de Senadores, cada departamento tiene derecho a cuatro, es número paro. Entonces, las opciones, o en la primera senatura se registra a una mujer, o, independientemente, se puede registrar a un varón. Pero, en la segunda senaturía, bueno, tiene que manifestarse la paridad y alternancia, fundamentalmente, tanto en su columna de titularidad como de suplencia. ¿Y tecnológicamente, de qué manera se va a cuidar que eso se cumpla? El sistema está diseñado de tal forma que identifica aquellos departamentos que tienen circunscripciones uninominales pares y aquellas circunscripciones que tienen cantidad impar en cuanto a representación en esa figura. Y lo propio en relación a los escaños plurinominales. Entonces, si, por ejemplo, tenemos Chukisaca, que tiene cinco escaños uninominales, si, por ahí, alguna organización política quiere registrar en la primera titularidad a un varón, bueno, el sistema inmediatamente le dice no hay paridad y alternancia, no va a haber paridad y alternancia. O sea, ya le alerta y no les recibe el registro. Lo propio pasa tanto en la Cámara de Senadores como en el componente de diputados plurinominales o diputados especiales. Entonces, el sistema ya está adecuado a lo que establece la norma. No avanza el registro, no acepta ese registro toda vez, que cuando se tienen que colocar los datos biográficos, fundamentalmente, en el sistema nosotros incorporamos la cédula de identidad, el número de cédula de identidad, como está interconectado con el padrón biométrico, no es necesario que se registren los nombres completos, el número de cédula de identidad y automáticamente ya jala del padrón biométrico toda la información general que se requiere para identificar al candidato. Por lo tanto, hay pues casi cero posibilidades de que se quiera jugar, ¿no?, tratando de incorporar a un varón cuando correspondería ese cargo o ese puesto a una mujer, ¿no? El sistema ya automáticamente funciona y alerta de que no puede darse y no puede aplicarse cualquier figura que esté al margen de la Constitución o y de la ley. Excelente, licenciado. Y una figura que nos ha quedado o no nos ha quedado clara es la de los diputados supranacionales. ¿Cuántos son? ¿Cómo se eligen? ¿Son comunonionales, plurinominales? No son diputados, son representantes supraestatales, ¿no? Y en cada departamento, bueno, se elige uno. Y va acompañado, digamos, de la figura del presidente y son electos aquellos que tienen mayoría simple de votos, ¿no? Al igual que los diputados especiales. Pero también en esta figura tiene que cumplirse la paridad y alternancia. Y aquello que también se incorpora como requisito en el artículo 58 de la 026 se replica en la ley que crea esta figura de los representantes supraestatales. Vale decir, ¿no? Si la cantidad de representación supraestatal es impar, corresponderá, ¿no? Preferentemente, pues, de gistar a una dama para que se cumpla el presento de paridad y alternancia. ¿Listo? Listo. Le quedo muy agradecido, licenciado. Con eso nos ha quedado clarísimo el tema que se ha escuchado ya en los medios, pero faltaba, yo creo, un poquito más de detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, soy yo. Muchas gracias, licenciado. ¿Puedo volver y hacer una? Sí, si tiene alguna información.